Este es un vaquero, mira lo que si sabe montar el chavo ¡Ey! Cuidado, el número dos es el ganador Ese si es vaquero, Juanita dice Lalo Mora y Peregrino Digo, no quiero nada, Juanita, y perdí la confianza Chiquita, si crees que de rogarte, Juanita, ven perdiendo la esperanza Mando que a mí me gusta, Juanita, el primero es caballarlo Chiquita, a mí me gusta lo bueno, Juanita, lo malo es para tirarlo No es porque es lo que me gusta, Juanita, el mundo he venido yo Chiquita, es que no te cae, no quiero, Juanita, no sobra que otro de gol El tiempo es muy buen amigo, Juanita, y podrá desengañarte, chiquita, así para ser rogado, Juanita, pero no para rogar Mando que a mí me gusta, Juanita, el primero es caballarlo, chiquita, a mí me gusta lo bueno, Juanita, lo malo es para tirarlo Mando que a mí me gusta, Juanita, el segundo es caballarlo, chiquita, a mí me gusta lo bueno, Juanita, lo malo es para tirarlo Mando que a mí me gusta lo bueno, Juanita, y podrá desengañarte, chiquita, así para ser rogado, Juanita, pero no para rogarte Mando que a mí me gusta, Juanita, el primero es caballarlo, chiquita, a mí me gusta lo bueno, Juanita, lo malo es para tirarlo Mando que a mí me gusta lo bueno, Juanita, y podrá desengañarte, chiquita, a mí me gusta lo bueno, Juanita, no sobra que otro de gol Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas En los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero